La equidistancia y simplemente ver por la justicia, que es el bien común hacia donde todos vamos. Pero sin vínculos con la presidencia, ¿llega sin vínculos con la presidencia de la república al cargo? Mire, esta es una pregunta que resulta así como una falta de respeto a la institución, a la ciudad, etc. Pero entonces... La comprendo perfectamente bien, porque fue una preocupación social. Yo trabajo en el gobierno federal, trabajaba en el gobierno federal, era jefa del servicio de mesa tributaria, estaba presentando a la remuncia, estaba con licencia. Eso podría ser un vínculo en el sentido de que yo he sido parte de las autoridades fiscales mexicanas. Pero fuera de eso yo no veo que haya algún problema con la autonomía y demás. El trabajo es público, seguirá siendo público. Y yo lo que puse a consideración aquí del Senado es mi expediente de vida, que no nace a partir de que estamos en la asociación tributaria, sino que viene desde atrás, de muchos años, como profesionista independiente, como abogada, como funcionaria que fui hace muchos años en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo creo que en ese sentido mi compromiso es, porque eso quede muy claro, he trabajado en el gobierno con mucho orgullo del trabajo que hemos realizado, y donde nos han acompañado también mismos funcionarios que somos vocacionales y republicanos. ¿Cómo enfrentará Margarita el tema de la...